¿Qué fue la experiencia de los artistas? Que me dieran muchos tips de cómo avanzar en esto de la música y las experiencias que ellos tienen, de todo lo que les ha pasado en giras. Fue más de lo que uno podría hacer de cualquier otra forma. Nada más lo puedes vivir aquí porque los puedes conocer tanto artísticamente como personalmente, que es algo que no se puede hacer en ningún otro lugar. Pues primero fueron como todos los fans, pues muchos nervios, pero al final pues me sentí muy acogido por ellos, y son personas muy sencillas y que te impulsan. Sí, porque el hecho de que ellos estén en un escenario, pues te imponen más. Y cuando es ya que te das cuenta que también son humanos y que a pesar de la fama son muy buenas personas, es una muy buena experiencia. Pues es una experiencia alegre, o sea, te das cuenta que más que rockstar son humanos. Pues me deja mucha motivación y muchas ganas de seguir en la música, sobre todo que yo me dedico al flamenco y pude aprender muchas cosas de los maestros y de personas que son tan importantes en el rock en España. Emoción, alegría, sabiduría.